Abreme la puerta. Estos cuatro sujetos que tratan de esconder su rostro en cada momento fueron capturados por agentes del grupo Tern en el Instituto 26 de Octubre durante un operativo donde dos de ellos trataron de darse a la fuga. Abreme la puerta. Se pudo conocer que se presume se dedicarían a la extorsión a empresarios dentro de obras de construcción civil, luego de que se les encontrara en su poder armas de fuego y cadenas que utilizarían para amedrantar a sus víctimas. Ellos fueron identificados como Jorge Exxon Pintado Barrientos, Miguel Augusto, Fabián Capoverde, el bisniño Herrera, Ronald Yanayaco Castillo, quienes señalaron se dedicarían a trabajar en obras de construcción civil. Estos cuatro sujetos fueron puestos a disposición de la Divin Cripiura para las investigaciones de ley. Se pudo conocer contarían con denuncias por robo y extorsión que también se vienen investigando.